Porque de alguna manera todos están involucrados en ella En algún tiempo hemos pasado por estas cosas A mis recuerdos se asuman Todas las cosas que cantan De patio para la luna Se va pintando esta samba De patio para la luna Se va pintando esta samba Amor nacido en la infancia Que va creciendo en el tiempo Con un perfume de azar Y de jazmines al viento Con un perfume de azar Y de jazmines al viento Adiós de la casa vieja Y de jazmines al viento Cada baldosa en los espacios guarda un recuerdo querido Cada gran año es un sueño De tiempo ya florecido Cuando manteles tendidos En las noches navideños Y de jazmines al viento 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 De jazmines al viento De jazmines al viento Alba, se va pintando esta salva.